Son las 6.29 minutos de la mañana, nos vamos a las noticias regionales más importantes y es que hay una situación bien especial en el municipio de Puerto Lleras, apenas a dos horas de San José del Guaviare, porque las autoridades han informado en las últimas horas que se encontraron cuatro cuerpos de hombres sin vida, esto fue en el sector del Caribe, pero para conocer más detalles a esta hora vamos a saludar a la personera de ese municipio, Ana María Guevara, personera, muy buenos días, bienvenida a Marandúa. Muy buenos días a la audiencia de Marandúa Estéreo de San José del Guaviare. Bueno, personera, contemos un poco de cómo se enteran ustedes de esta situación, a qué hora se conocen y cómo se reportan el hallazgo de estos cuerpos. Bueno, la situación se reporta en horas de la tarde de ayer, es aproximadamente las 5 de la tarde, fue reportada por habitantes de la zona y pues a lo que se tiene conocimiento en estos momentos es que no son campesinos de ese sector, no son habitantes del municipio de Puerto Lleras y pues los cuatro hombres sin vida ultimados en este sector aún todavía no tenemos reporte pues mayor sobre su identificación. ¿Se sabe, personera, en qué estado perdieron la vida estos hombres? ¿Fueron atacados con arma de fuego? ¿Presentan signos de tortura? ¿Algún indicio? En el momento todavía no, hasta altas horas de la noche estuvieron realizando el levantamiento y hoy a las 8 y 30 de la mañana tenemos Consejo Extraordinario de Seguridad que fue convocado por la ingeniera Marley Gutiérrez, nuestra alcaldesa. ¿En este caso, en qué circunstancia lo encontraron? ¿En alguna finca o en la carretera? ¿En dónde encontraron estas personas? En una finca, en una finca, pero pues muy cerca a la carretera como lo conocemos nosotros acá en la región, en una mata de monte, en una zona pues con bastantos árboles y pues están, se encuentran los cuerpos bastante cerca, uno del otro, al parecer por arma de fuego. Sí, ¿se encontraron algunas, algún indicio de por qué o cuáles fueron esos móviles por los que fueron asesinados estos hombres, personera? No, en el momento, hasta el momento no se conoce detalles de los móviles y tampoco de los autores, que son hechos bastante lamentables para el municipio, y pues para sus familias, pero hasta el momento no se conoce ni detalles de los autores ni detalles de los móviles. ¿Los cuerpos ya fueron identificados? No, como lo decía hace un momento, no tenemos todavía, por lo menos la personería municipal no tiene pleno conocimiento de la identificación, hasta altas horas de la noche estaban realizando pues el levantamiento y no me han reportado hasta el momento la identificación de estos cuatro sujetos. Personera, en este caso, ¿a dónde son llevados ellos? ¿A Puerto Lleras como tal? ¿Dónde de pronto la familia pueda reclamarlos o saber algo de ellos? Medicina Legal de Granada. Van a ser trasladados a Medicina Legal del municipio de Granada. Personera, ¿este es el primer hecho de este tipo que se registra en estos últimos meses? Para este año, sí señora, hace, recordemos, hace aproximadamente 15 días, por el mismo sector también, ocurrieron unos hechos también con arma de fuego, donde acabaron con la vida de un hombre y una mujer en este municipio. Desafortunadamente, pues, todos estos temas relacionados más a delincuencia común que a grupos al margen de la ley, pues como autodefensas o FARC, guerrilla. Sí, delincuencia común, entonces, estaría, digamos, en este caso, dentro de los sospechosos, dentro de los posibles responsables del asesinato de cuatro hombres, cuatro hombres que fueron encontrados sin vida en el sector de la vereda El Caribe. Para las personas que vivimos en la región personera, pero que no conocemos el detalle, digamos, de la ubicación, ¿a cuánto queda esa vereda del casco urbano de este municipio? A 20 minutos, realmente es muy cerca, es a 20 minutos del área urbana, al margen derecha del río Ariari. O sea, al otro lado, digamos, del río Ariari, en la margen derecha. Entonces, 20 minutos está ubicada la vereda El Caribe, donde se reporta el hallazgo de estos cuerpos. ¿Las autoridades han convocado para las próximas horas personera algún consejo de seguridad? Sí, señora. Como le indicaba hace un momento, a las 8 y 30 estamos convocados todas las autoridades para llevar a cabo el Consejo Extraordinario de Seguridad. Personera, en este caso, más o menos, las aproximidades de las edades, ¿son jóvenes, son personas ya mayores de edad? Pues, en lo poco que se puede observar, y pues que se observó el día de ayer, son personas jóvenes. No son adultos mayores o por lo menos no se evidencia que sean campesinos tampoco. Son personas relativamente jóvenes. Sí, personera, se había comentado, no sé hasta qué punto realmente es una información verídica, que los cuerpos habían sido encontrados con unos carteles que daban cuenta de algunas palabras. ¿Conocen ustedes algo de esto? No, no se tienen reportado carteles sobre los cuerpos. Muy bien, pues es lo que hasta el momento entonces se conoce del hallazgo de estos cuerpos que fueron reportados ayer en el municipio de Puerto Lleras, en la zona de la vereda El Caribe. Pues, personera, vamos a estar muy pendientes y atentos a cómo avanza, ya sobre las 8 y 30, el Consejo de Seguridad, cómo avanza pues la investigación de este caso. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Marandúa. Con muchísimo gusto, que tengan un buen día. Muy bien, gracias.